Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Más de condenación, he sido libre por tu gran amor Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas Libertad, que soy esclavo, soy tan libre cuando casi volar Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas Libertad, que soy esclavo, soy tan libre cuando casi volar